Si pensabas que la defensa Karo Kahn era una defensa muy pasiva que da lugar a partidas muy aburridas, te invito a que veas la locura que estalla en el tablero en esta partida, con final un tanto inesperado. Bienvenido amigo Luis Soler a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axe Drace y a este bello torneo llamado Tata Steel donde están compitiendo algunos de los mejores jugadores del mundo, entre ellos el joven Tari que viene de hacer tablas con Magnus Carlsen en la ronda anterior, se enfrentaba a Lireza Firucha, muchos apuntan a que puede ser el futuro campeón del mundo y todo lo que ha ocurrido aquí ha sido una auténtica locura. ¿Quién nos iba a decir cuando la partida empieza con una defensa Karo Kahn tan tímida que se podía liar en el tablero lo que ha llegado a ocurrir? Las blancas usan una de las líneas críticas, la variante del avance y las negras juegan alfil F5 para jugar E6 y luego buscar C5, jugar como una francesa del avance pero con el alfil fuera de la cadena de peones. Las blancas juegan caballo F3, el negro ya juega E6 y alfil E2. Una de las claves en esta posición y uno de los temas importantes para las negras es cómo desarrollar las piezas porque el peón de E5 nos está quitando casillas importantes para el desarrollo y muchas veces el negro tiene que hacer ciertos malabarismos. Por ejemplo, el caballo por E7 que no parece la casilla ideal porque se pone delante del alfil pero claro, normalmente si el caballo viene a E7 pues vamos a maniobrar con él puede ser que a G6 hay alguna partida donde el alfil se retira y el caballo viene por C5 es decir, el caballo no va a estar ahí todo el rato. Las blancas juegan C3 en lugar de enroque que suele ser lo más normal y ya el negro define con caballo G6 aunque muchas veces las negras prefieren jugar caballo D7 que era la línea más empleada, se sale Firucha de lo más conocido, viene enroque ahora sí, caballo D7 y caballo E1 es una jugada que tiene que ver con el avance de los peones del flanco de rey G4 puede ser molesto porque este alfil se quedaría, bueno, de momento podría tener un alfil B1 pero G4 es una idea bastante molesta contra ese peón que se me ha iluminado contra ese alfil de F5 que era el que quería señalar. Bueno, pues hace H5 aprovechando que lógicamente alfil por H5 no sería buena porque se abre la columna H, ahí hay un peoncito en H2 donde te voy a dar mate como te descuides un pequeño mate sin importancia, tampoco hay que ponerse de ninguna manera pero claro, te ataco el alfil y si te retiras te doy mate así que te estoy ganando pieza. Bueno, el caso es que eso no ocurrió, lógicamente el blanco juega alfil E3 y las negras aprovechan la salida del alfil, la indefensión del peón de B2 para venir con Dama B6, H4 también se ha empleado, H4 porque claro, hay que estar pendiente de si en algún momento me hacen alfil por H5. Oye, que ahora mismo no, pero me puede dar un poco miedo, sobre todo si me vengo ya con la Dama B6 que ya no voy a tener Dama H4. Así que tengo que tener un poco de cuidado el blanco hace B3 para no perder el peón de B2 que acababa de atacar la Dama y el negro rompe de F6 y aquí es donde Alireza Firucha ha dicho venga, vamos a complicar aquí, vamos a liar, vamos a hacer la partida del día que Luisón haga la partida del día, lo ha pensado Alireza, bueno de hecho me llamó por teléfono bueno, me he inventado una de las cosas, pero venga, luego os la cuento una cosa que me acabo de inventar. El caso es que Alireza Firucha no me llamó por teléfono sino que jugó F6 para romper ahí el centro y liarla ya de una manera increíble. Eso implicaba este sacrificio de peón, se puede comer este peón viene, claro, si te comes este el caballo queda clavado pero todavía puedo retomar puedo tomar en E5 y aquí seguramente lo mejor es D por E5 pero la Dama queda atacada te puedes venir a C7 o te puedes venir a D8 para luego venir aquí, depende de lo que prefieras si vienes a C7 atacas en E5, que vienes a D8 puedes venir a H4 luego todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes en este mundo bueno, el caso es que ha preferido Tari jugar G4, estábamos hablando de este alfil lo que pasa es que este alfil ya con el otro alfil aquí no es un alfil cualquiera sino que es un alfil que defiende el caballo que está clavado así que Alireza Firucha ha dicho a mí que me importa que me ataques el alfil si yo lo que te voy a hacer es torre por H5, yo te voy a sacrificar ahí la calidad ¿por qué? pues porque van a ser enroques opuestos, porque yo me voy a enrocar largo y van a ser enroques opuestos y si no entiendes esa idea mírate la partida de ayer donde ya se vio como en esa partida Caruana duda, enroques opuestos, lo que pasa ya lo dije ayer, lo voy a repetir, es que ayer no pude verlo bueno, pero estos son vídeos, lo puedes ver cuando quieras bueno, pero Luisón, explícamelo vale, lo voy a explicar el material no es tan importante porque son partidas que se acaban decidiendo por el ataque un peón de más, un peón de menos no es tan importante una calidad de más, una calidad de menos no es tan importante una dama de más, una dama de menos, pues claro que es importante una dama bueno, el caso es que se juega G por H5 después de que sacrifique calidad y el negro entra con el caballo en F4 y esto es importante porque la posición de este rey diría que es sospechosa, pero incluso es un paso más allá de sospechosa es mala, es mala, pero bueno, todavía el negro tiene que solucionar el tema de su rey primero viene esta captura, el alfil que ataca a la dama pero claro, tengo este jaque porque si no, si quito la dama me comes el caballo ¿cómo lo soluciono? tengo ahí un jaquecillo el rey que se va y ahora hago C5 y C5 está muy bien, no solo porque si no me comes la dama hombre, es que da igual no, sí, la dama es importante pero es que además te dejo las casillas C6 esto es muy importante este es un detalle muy importante la dama quiere venir a C6 a jugar contra ese rey de las blancas el blanco que juega F4, que sostiene el centro y que, bueno, cuidado que ese caballo queda ahí también medio atrapado de momento defendido por ese alfil y las negras ya sitúan la dama en la misma diagonal que el rey pensando en jugar con D4 de hecho, en esta posición D4 directamente era muy interesante C por D4, C por D4 y por ejemplo alfil por D4 alfil C5 y aquí se liaba una muy interesante donde me voy a enrocar largo, donde ya tengo los jaques donde he sacrificado ahí un peón pero qué más da, si ya había sacrificado una calidad yo sigo sacrificando una detrás de otra claro, si no es mi partida si sacrifico en mis partidas que me pongo la nariz de payaso en mis partidas para sacrificar no voy a sacrificar en la partida de Firucha hombre, claro que sí y además le voy a regalar una nariz de payaso se la voy a mandar ahí dedicada quien quiera una nariz dedicada de payaso que lo deje ahí en un comentario a ver si puedo enviarle yo a alguien a alguien por lo menos una nariz de payaso para que sacrifiquen sus partidas bueno, que me estoy enviando, por favor no me estáis distrayendo el caso es que el negro viene ya con la dama a la diagonal donde está el rey, el blanco sitúa su caballo todo parece muy lógico enroques opuestos ya es que tú decías que esto era un enroque opuesto no, ahora son enroques opuestos déjame que siga enroque largo definidos los reyes cada enroque en un cada enroque sí, cada enroque y cada rey en un blanco y por supuesto estas partidas son una locura como está ocurriendo aquí caballo de BD2 que parece muy lógico completo mi desarrollo y el negro juega caballo B6 una jugada que está ligada al avance de 4 porque ya la torre afecta en esa columna incluso el caballito podría ganar la casilla de 5 cuando se produzca ese avance ese avance es clave en el ataque de las negras porque se abre la diagonal porque se cede la casilla para el caballo porque si el caballo está en D5 ataca en F4 ataca en E3 ataca en todo en todo en todo en todo bueno dama E1 es la jugada retirándose de la columna donde está la torre con posibilidades de ayudar también a su propio rey y aquí de nuevo D4 es la jugada D4 por ejemplo CxD y caballo D5 ya estaba ahí apretando muchísimo era la recomendación del módulo por lo menos del mío pero ha preferido jugar con mucha lógica al desarrollo el alfil puede completando el desarrollo el alfil puede tener influencia en el flanco de rey la torre podría ayudar por F8 o por H8 dependiendo de cómo siga la partida de hecho sigue con torre C1 que es una jugada con mucha maldad Ariantari que decía ay que inocente Ariantari si no no tiene experiencia en estos torneos mirad que malvado situando la torre en la misma columna donde tengo la dama y tengo el rey ya pero es que hay peones en medio ya pero es que yo quiero jugar D4 y si hago D4 y se cambian los peones ya no va a haber peones en medio bueno el caso es que antes de que eso ocurra bueno en realidad no antes de que eso ocurra sino ya anunciado el avance se realiza finalmente D4 llega al tablero pero después de CxD4 lógicamente no voy a hacer CxD4 por lo que ya estamos diciendo sino caballo D5 presionando en F4 y el rey de las blancas que empieza a estar en posición muy dudosa aquí el módulo en esta parte de la partida os recomiendo que miréis con el módulo porque empezaba a ir arriba y abajo de una manera tan loca el blanco juega caballo C4 buscando en algunas líneas entrar con el caballo por D6 el negro entra no se podía defender ese peón caballo por F4 rey G1 módulo daba también rey G3 y aquí y en esta posición que es lo que no ha visto Alideza Firucha cuál es la jugada clave torre por D4 en esta posición aprovechando que el caballo no puede no puede capturar porque vendría un pequeño ligero minúsculo mate en G2 ese mate en G2 si el caballo viene y si no la clave es que el caballo puede entrar la torre en algunas variantes podría venir por G4 si doy un jaque con el caballo si doy un jaque con el caballo y el rey viene por G2 la torre también participa esa torre en D4 sería clave esa torre en este momento que puede participar a través de la cuarta fila habría sido clave por ejemplo jaque alfil por aquí y ya puedo dar el jaque que te vienes a G2 pues esto es lo que digo si te vienes a G2 ya estoy entrando que te vienes por H1 juego alfil E4 y no estoy definiendo el alfil y por qué digo que no estoy definiendo el alfil porque en la partida en lugar de torre por D4 ha definido el alfil lo ha llevado a G4 y ya no va a tener esas ideas con alfil E4 este ha sido un error importante de Alireza Firucha insisto torre por D4 en una jugada magnífica y aquí parecía que se le estaba escapando la partida el blanco defiende con torre C3 ahora hace torre por D4 pero hay que tener cuidado porque viene ese caballo D6 el módulo aquí daba Rey D7 como la mejor jugada pero ya aquí son digamos detalles del módulo que ve hasta la jugada no sé cuántos mil pero Rey B8 en la jugada humana el blanco juega Dama E3 que plantea ideas de torre por C5 es decir B6 aquí era interesante porque así ya te quito ese truco torre por C5 y a Dama por C5 tienes Dama por D4 incluso Dama por E3 plantea algunas ideas también con Dama por D4 directamente porque a C por D4 podría venir torre por en algunas variantes no inmediatamente porque a Dama por D4 inmediatamente te doy un hack que retomo por el caballo y pero ideas ideas que quedan ahí en el aire que dependiendo de cómo si el caballo viene por aquí igual luego más tarde si voy a tener ideas con Dama por D4 el caso es que el negro Firucha ha jugado aquí un alfil G5 que parece que no es lo mejor alfil por H5 la jugada tranquila podía ser interesante que en algunas líneas también dejaba paso a la torre luego por la cuarta fila ha preferido jugar alfil G5 que claro plantea una amenaza directa caballo H3 ganando la Dama un ataque a la descubierta pero torre por C5 torre por... bueno en realidad el módulo decía que quito el Rey que juego Rey H1 y ahora el que iba a tener problemas iba a ser Alireza Firucha pero ha jugado torre por C5 Dama por C5 y caballo por G5 obviamente comer en D4 si por ejemplo jugamos caballo por D4 hay problemas con caballo E2 jaque a caballo por D4 te hago caballo E2 jaque y no tienes caballo por E2 por Dama por E3 así que eso no valía caballo por G5 que era la idea y ahora en esta posición el módulo todavía aquí tiene una posibilidad muy interesante esta partida diréis pero Luis O me estás diciendo todo el rato lo que dice el módulo esta partida sin el módulo no hay humano que pueda llevar nosotros como humanos podemos quedarnos con los detalles posicionales estamos abriendo diagonales tenemos enroques opuestos con los conceptos pero al final el módulo te ve hasta la jugada no sé cuántos mil y el módulo daba esta jugada al file 2 muy buena basándose en que atacamos la torre basándose en que también se libera la cuarta fila en algunas variantes y en que torre por F4 que parece la jugada que podría hacernos aquí tiene un truco torre D1 jaque ataco la dama otro ataque a la descubierta y a rey aquí tengo este jaque y a rey por tengo este jaque y ahora ya tienes que hacer rey por y jaque y además me estoy comiendo la torre y estoy ganando la partida que belleza que podía haber ocurrido caballo E2 jaque rey G2 y en esta posición y esto me ha decepcionado mucho y estoy muy enfadado con alireza filucha y con arianta y han hecho tablas venga tablas ya está venga vámonos pero vamos a ver no podéis jugar un poquito por lo menos dar yo que sé dar un jaque que el otro tenía que cubrirse y el módulo dice alfil F5 y dama por E2 y alfil por E4 y caballo por E4 torre por E4 te doy ahora un jaque y tú te vas y te doy un jaque mira esto es la línea que da el módulo y me vengo por aquí te doy un jaque y dice que sí que al final esto va a ser tabla bueno pero por lo menos las veo ¿no? las veo en fin que han hecho tablas ahí y a mí eso me ha sentado muy mal dejad un comentario si os sienta mal y cómo podemos acabar con esas tablas tenemos que obligar a que lleguen a rey contra rey o no dejad un comentario con vuestra opinión nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces un abrazo amigos adiós Música Música